Buenos días, buenas tardes ya. Mirá, el día domingo, más o menos a las 11 y 20, 11 y 25, en realidad nos enteramos tiempo después que había sucedido que una persona, un varón, entró a las instalaciones, entró primero al consultorio uno, aparentemente por lo que se ve en las cámaras buscó algo de medicación dentro del consultorio y después se metió en el office de enfermería y bueno, ahí también buscó algo de medicación por lo que se puede ver en las cámaras y se llevó una pequeña urnita donde la gente que parece va a vacunar o sea, es inyectable, curaciones, deja por ahí una propina, algún dinero que después los enfermeros, qué sé yo, compran su café o algunas cosas que por ahí quieren para eso y bueno, lo distribuyen ahí. Y bueno, se llevó esa urnita, desconozco la cantidad, la suma de dinero que puede haber habido ahí adentro y tampoco tenemos un control del stock para saber exactamente qué es lo que se puede haber llevado de medicación. Como es variable y durante una guardia se van consumiendo medicación pero lo que parece tampoco que se hayan llevado algo significativo. No, no, por lo pronto no hemos visto nada que esté fuera de lugar más allá de que las consecuencias sean realmente pocas nos hace abrir los ojos un poquito más y nos preocupa bastante nos preocupa por la seguridad del personal que queda la noche si bien hoy contamos con varias personas, en un momento contamos por ahí con una sola persona y el médico, hoy ya tenemos un poquito más pero bueno, nos hace abrir los ojos y ponernos en alerta ante estas situaciones que por lo que vemos se tornan cada vez más frecuentes y no es exclusivo de nuestra localidad, de nuestros zancos por los comentarios y por las charlas que yo tengo con otros directores es una cuestión bastante común y bueno, lamentablemente esta vez no toca a nosotros. También tenemos pocas medidas de seguridad, a veces es bastante poco difícil un poco difícil asegurar el hospital, si bien todas las puertas laterales y todo lo demás está todo cerrado, la puerta de ingreso permanece abierta hasta tarde en la noche y bueno, respecto a esto se está evaluando y creo que lo vamos a poner en práctica que a partir de la semana que viene o a partir del mes que viene, la puerta del llanco, por lo menos la segunda puerta de ingreso va a estar con llave, hay un timbre, siempre está el timbre de la guardia afuera y a partir de las 10 de la noche el personal va a tener una tranquilidad que va a estar la puerta cerrada. Hasta ahora las puertas se cerraban a la noche, cerca de las 11 o 12 de la noche, los fines de semana a veces hasta más tarde y a veces dependía del personal que estuviera dentro y a veces la demanda de pacientes que podría haber, a veces se mantenía o no arbitrariamente cerrada o no, no era una política de que esté cerrada. Hoy, en realidad anoche hablándolo en comisión directiva, se resolvió que bueno, que vamos a tratar de cerrar las puertas a las 10 de la noche cuando hay el último cambio de guardia de enfermería y bueno, que se reabrirá a las 6 de la mañana. Esto no quiere decir que el llanco va a estar cerrado, solo la puerta de ingreso va a estar cerrada por una cuestión de seguridad. Así que bueno, está el timbre afuera, así que bueno, búsquenlo que está, está bien identificado. Si por ahí no tienen la respuesta inmediata, tienen que entender que el personal que hay es un personal mínimo, es una guardia, donde puede estar abocada a otras tareas dentro del sector de internación o en alguna otra tarea que bueno, que puede que no respondan en lo inmediato, así que bueno, que tengan esa paciencia de aguardar y que bueno, que van a ser atendidos, que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Una situación bastante compleja. Se dan una serie de factores que hacen que yo todavía esté ocupando esta función. Yo en un momento planteé mi gran demanda horaria, lo que significaba estar haciendo las dos funciones de director, la parte odontológica. También planteé alguna falta de colaboración que sentía de parte de la provincia. Bueno, todo esto fue expuesto, fue charlado, consensuado algunas cosas. Si bien sigo en mi postura de que bueno, que esto necesita una renovación, que necesita un cambio, que hace falta gente nueva, que a lo mejor tenga otro empuje. Que sigo exactamente pensando lo mismo que tiempo atrás. Bueno, a lo mejor las condiciones se me ven un poquito favorecidas por el hecho de que en lo particular he cambiado la modalidad de atención en la parte odontológica, donde la hemos organizado de otra manera para que me abarque mucho menos tiempo y que pueda brindarle a la gestión un poquito más de tiempo, sin detrimento de la parte odontológica, que es la parte que a mí más me interesa y más me llena, más me gusta. Y con respecto al otro, bueno, estamos a la espera a ver qué sucede, qué resolución hay. Se vienen cambios, como todos los cambios por ahí que han sucedido a nivel regional, cambios de directores en varios lugares, hay por ahí en cambio de, no sé si de rumbo de dirección, pero por ahí hay algunos ajustes en la política por ahí del departamento San Martín. Espero que sean para mejor, que vengan nuevos cambios. Y bueno, por ahí me ha hecho que permanezca por ahí en este sector, en este lugar, por ahí esperando, guardando este cambio. Entonces por ahí un poquito no tan impaciente como fue momento atrás, donde por ahí me vi desbordado y por ahí con falta de apoyo de algunos sectores. Hoy me he encontrado con un apoyo un poquitito más importante de parte de la provincia, incluso creo que con la parte de la comuna hemos tenido un acercamiento, un mayor acercamiento, creo que tenemos un diálogo que no hemos tenido o que yo no he tenido en los tres años pasados. Así que bueno, veo que algunas cosas por lo menos han cambiado para mejor, para que la función que uno está cumpliendo no sea tan pesada. Te invito a que pase, se ha hecho alguna renovación de lo que la parte edilicia, la parte interna, los corredores, los pasillos, yo no sé el tema del baño que se ha hecho para personas con discapacidad, un nuevo acceso a la sala de estimulación. Se han hecho algunas mejoras en la parte edilicia, que es donde en realidad nosotros podemos volcar algo de lo que tenemos. Bueno, se prometió la incorporación o la renovación del equipo de rayos que hace muchos años, hace como 14 años que estamos peleándola para que lo cambien. Bueno, esperemos que eso sea una buena noticia. No se va a dar antes de las elecciones, se queda muy poco, pero se va a dar, espero yo, en el término de este año. Esperemos que así sea, para mejorar un poquito los servicios en algunos rubros.